Frida, la perrita que fue símbolo de esperanza durante el terremoto que azotó a México en septiembre del año 2017, falleció este martes. La secretaria de Marina confirmó la noticia en un comunicado. Frida falleció en la Ciudad de México en las instalaciones del subgrupo de control canino, lugar que fue su hogar durante sus últimos años de vida, a causa de padecimientos propios de su edad. En el año 2019 incluso Frida había sido ya jubilada por la CEMAR. Esta perrita rescatista nació el 12 de abril del año 2009 en la unidad canina de la CEMAR. Desde sus primeros días de nacida, la cachorrita comenzó su entrenamiento, en el cual sus entrenadores observaron cualidades ideales para llevar a cabo funciones dentro de las filas de la Armada de México. La Marina describe que Frida tenía finos oídos para distinguir órdenes entre gritos y ruidos y una alta capacidad olfativa, todo lo necesario para ser una gran rescatista. Inició su carrera participando en el año 2010 en las brigadas internacionales de apoyo a la población civil en Haití tras el terremoto. En 2013 fue parte del equipo que localizó personas atrapadas en la explosión de la de Pemex. En el año 2017 también viajó a Ecuador para trabajar en la zona de un deslave. Como perro de rescate, sus últimas participaciones fueron en Oaxaca y también en la Ciudad de México durante los sismos. Frida logró, en total, encontrar a 55 personas, 12 con vida y 43 sin vida. Por eso y más, Frida estará entre nosotros al demostrarnos que siempre será la mejor amiga del hombre. Libor Rodríguez, Quiero TV.